¡Hasta que me ha escuchado! ¡Hasta que me ha escuchado! ¡Hasta que haya sido la próxima! ¡Hasta que pase! ¡Hasta que un agua! ¿Aquí? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me ha listo ¿Qué pasa? ¿Me dicen analíticas? ¿No llevo ya a bolING? ¿Qué tienes? Llevo ya arrastrando, el sistema inmunológico está alterado y necesito descanso, la defensa es tan baja. Llevo ya arrastrando, el sistema inmunológico está alterado y necesito descanso, la defensa es tan baja. Es eliminatoria, es liga, ¿no? ¿Y con quién está el Garry en la liga? ¿Con Villa y qué más? ¡Saca el brazo! ¡El brazo! ¡Malísimos los árbitros, tío! ¡Bien!